Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y construirle paellas! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entré en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Sí, no, sí, no! ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua, está el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que se hace para ahora! ¡Con los dos sacos de arroja! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jesús yo con el paellado! ¡Con el paellado con la paellera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con dinero! ¡No, vea! ¡Vea! ¡Para Sevilla! Y me, me... Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando... ¡Ja, ja, ja, ja! Me cobró el tío la pañita, me cobró a 500 veces la pañita y ya no fui más, me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi amada más el agua y por la mañana había subido. Es mucho raro los dos.